Lo único que pienso es que siempre el espionaje pues es un delito, no se puede dejar así como así. Los que aparecen en las conversaciones tendrán que hacer lo correspondiente, pero desde el partido decimos que estamos muy contentos con Karina, hizo un gran trabajo y que bueno, ya de los temas particulares ya ellos tendrán que actuar. Pero nuestro partido seguirá pidiendo que se respete la ley y que se dejen hacer ese tipo de actividades que para nada le ayudan a Puebla. Hoy hay temas prioritarios en los que hay que debatir, de los que hay que hablar, que es como la pandemia, la inseguridad que estamos viviendo, los recortes presupuestales que hoy acabamos.